De la mano de su madre, llegó Edil Luna, vocalista de La Tracalosa, a la Catedral Metropolitana de Monterrey para jurar amor eterno a la modelo guatemalteca, Kimberly Flores. A distancia, le brindaron porras integrantes del club de fans aferradas de La Tracalosa. Él, por medio de su asistente, nos hizo llegar la invitación para poder ser partícipes de este evento. De hecho, nos pidieron que viniéramos con una playera conmemorativa al evento. Visiblemente emocionada, arribó Kimberly Flores, quien fue sorprendida con un grito que se dejó escuchar entre los presentes reunidos afuera de la iglesia. Pero, ¿qué gritaron? Y no lo hizo una sola vez, el admirador repitió a todo pulmón el nombre de Almacero, exesposa de Edil Luna. Pese al detalle, se dirigió al altar luciendo un vestido confeccionado por 12 mil cristales Swarovski y con un peso de 25 kilos. Entre las damas de honor, sobresalió Andrea Mariona, prima de la novia. ¿Y usted si invitó a la mamá? Fíjate que no sé. Realmente yo te puedo hablar de lo bien que la vamos a pasar en la fiesta, de los que estamos invitados, pero de su mamá no, no sé nada. Sobre los comentarios que se han dicho en torno a que la mamá ha dicho, ¿de qué opinión tenés como familiar? Pues mira, yo como familiar te puedo decir que todos estamos felices de la unión de Kimberly con Edwin. Estamos disfrutando muchísimo, celebrando su amor. Pues ya lo que digan, yo no he visto esas declaraciones, así que no puedo darte buena opinión. Pancho Uresti y su esposa Melisa, Araceli Ordaz Gomita, el cantante Luis Ángel Franco, así como Alan Mora y Ángel Reina de La Tracalosa, estuvieron presentes en la ceremonia religiosa. Los recién casados se dieron tiempo para hablar con los medios de comunicación. ¿Cómo están? Mucho tiempo, mucha emoción, incluso llanto en pie. La verdad súper contento, muy feliz de este momento, muy feliz de este momento que ya esperábamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo están tus fotos? Pues todavía nerviosa, que no me la creo, pero la verdad muy, muy, muy feliz. La moda del sueño, ¿no? Sí, la verdad sí. Que solo se bebe una vez en la vida. ¿Cómo? Que solo se bebe una vez en la vida. Oye, la cola después vio muy, muy larga. ¿Cuánto mide la cauda? ¿Cuánto mide? 7 centímetros más o menos. ¿Metros? Metros, ¿no? ¿7 metros? ¿Quién te lo diseñó el vestido? ¿Quién te lo peó? Saúl, de hecho anda aquí conmigo, que anda y anda como algo y todo. Saúl es de aquí de Monterrey, un diseñador muy reconocido, pero la verdad muy, muy bueno y muy querido. ¿Cuánto mide la cauda? Otro vestido más. ¿Qué? Erwin, Erwin, oye, ¿qué van a hacer en este momento? En medio de DIVICIORITA especulaciones, pero ustedes, bueno, en este momento. La verdad súper contento, además no importa más que la felicidad de nosotros, estamos felices. Muchísimas cosas, que se van a ir enterando, hay muchos planes. Muchas gracias, Erwin. Gracias. ¡Váganse, Erwin! Con imágenes de Josué Cortés, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.